qué tal mi gente bienvenido a un nuevo vídeo más de 7 7 retro hoy estamos con 7 el cocinerito hoy nos vamos a hacer un pollo en fricasse miren me traigo hoy lo que le traigo hoy pollito una papita zanahoria y aquí también los ingredientes que le vamos a echar al pollito que ya tengo el agua hirviendo tengo cerveza lo voy lo voy a hacer con agua porque mi amada la uva el jugo de uva le da siren yo lo hago con la cerveza que está aquí y jugo de uva así que vamos a proceder a echarle el pollito entonces miente vamos a proceder mira a echarle la papita también más papel del pollo son los más que se tardan ahí lo ponemos el vino para que se vayan cocinando que esas dos cosas son las más que se tardan en hacer un poquito más de agua les voy a enseñar la obra y miren los mientes se supone que esto fuera con jugo de uva y cerveza así que le vamos a echar a cervecitas y también uva para que vaya cogiendo el gusto mi gente ese no es el juguito mío así que seguir y y y con un arrocito blanco un arrocito blanco agua aceite sal y como así del arroz del agua que le quede arriba lo pone a todo fuego como aquí casi hay cuando se seca lo mueve y lo tapa y ahí lo de abajo así se hace un arroz blanco para que no sepa aquí estamos mira esperando que esto hierva mi gente así que seguimos y ahora mi gente vamos a proceder a echarle adobito eso le echa al gusto un poquito de sal ajo y el caldito de pollo mi gente y mira que tenemos aquí el sofrito criollo sofrito puertorriqueño mi gente lo que hacemos los boricua miren eso va quedando ahí riquísimo esperamos que eso ablande y vaya cogiendo gusto mi gente y no puede faltar la hojita de laurel para que coja sabor vamos a echarle la salsa y meneamos mira que ricura va quedando eso así que seguimos a mi gente ya está cogiendo el bolsito ese cuando se están ligando los sabores con la cerveza y ya lo que vamos a echarle es se las he hecho a los últimos si no se es barata por eso es que le echo el pollo y la papa primero y que vayan cogiendo esos sabores así que vamos a ver cómo queda esto y vamos a suscribirnos vamos a apretar ese botón rojo mi gente para que siga creciendo mira boom al botón rojo suscribirse campanita y compartir para que otra gente en otro sitio miren le lleguen esta receta del cielo del cocinerito bobo y el like importante y los comentarios miren pollito en frita 6 echamos un poco de cerveza como dije al principio y agua yo lo hago con jugo de uva y cerveza queda riquísimo lo hice con agua porque mi amada no puede le da si del jugo de uva con arrocito blanco que tenemos aquí ya casi hecho así lo que estamos la corción de este caldo que pese más que se desbaraten esas que le tire para entonces tirarle esa pero estas las quiero para que se desbaraten y el caldo me quede más espeso miren que cosa más rica a mi gente a mi me encanta lo que es el sabor de la cerveza que es el pollo en fricassé con el jugo de uva uva uf me fascina y eso es lo que estamos haciendo hoy pollito en fricassé a lo boricua mi gente le quiero mandar un saludo a mi gente en México especialmente a Jorge un compañero de trabajo que va y viene de México acá y al señor Víctor gracias siempre por sus consejos y siempre haciendo lo mejor para seguir creciendo en el ámbito de la cocina mi gente así que saludos y Dios me los cuide mi gente bye y seguimos aquí con el pollito en fricassé a ese pollito en fricassé le echa un poco el caldo de pollo lo que llamamos adobo sofrito boricua la gente sabe lo que es sofrito boricua eso es cebolla, pimiento mucho cilantro, dulce lo ligamos mi gente con cebolla en una licuadora y eso le llamamos sofrito le echamos eso que ese es el secreto de los boricua la papa pollito hoja de laurel miren como están quedando eso y polvito en ajo leche también y sal miren eso mi gente como está quedando mirenla está espesando muchos en los campos lo hacen con un arroz blanco con tocino mi gente el arroz blanco primero sufrí en tocino y ahí es que hacen el arroz blanco así queda bien bueno también yo lo estoy haciendo regular el arrocito blanco y el pollo en fricassé boricua mi gente y gracias por su apoyo mi gente siempre los quiero, los llevo y siempre el mensajito de Cristo mi gente Cristo los ama si tienen algún problema alguna situación no busquen en otro sitio se lo aseguro busquen a Cristo acéptalo como tu señor y salvador para que tú veas como tu vida y tu familia se arregla mi gente entregale tu hogar entregale tu familia entregale tus problemas y verás que Él hace maravilla en tu vida por Él fuimos sanados así que seguimos mi gente ahí te la dejo bye y mi gente estoy bien contento que este fin de semana estoy con mi pastor Eliel gracias Eliel saludo y a su familia bendiga al jueguito de gol de este y fui a ver a Stephen Curry mi jugador favorito mi segundo jugador primero Jordan y a Clayton son vía Wiggins vía mi equipo de estos momentos ganar así que estoy bien contento muchas cosas buenas hay que disfrutar será buena o mucho trabajo hay que disfrutar será buena y lo fui a ver y fue de maravilla Stephen Curry he hecho una bestia bueno por eso mi canal se llama Retro y las bolitas de balonceto me encanta el balonceto me encanta la cocina pero sobre todo me encanta lo que hago para Cristo muy gente que es lo primordial de este video de estos videos que estoy haciendo muy gente así que nada quería compartirle eso y que estoy muy feliz fui a ver a mi jugador favorito de NBA así que chao mira miente le eché las otras zanahorias como ven ahora porque ya está bien rico está medio espesito ya y hay que darle como 15 minutos más que hierva bien para entonces para entonces miren dale en la madre up Stephen el cocinerito en 7-7-retro vamos allá si no fuera por su gracia y su amor donde estaría yo wow salvador y Cristo Jesús le damos papá gracias por todo ya y aquí está el arrocito blanco muy gente lo voy a mover así que espera un momentito mira como mira como quedó mi gente rico ricos ricos granos blanda vamos a darle como cinco minutos ahí de hoy cinco a ocho minutos y ya eso debe estar redimigente aquí les dejo miren el pollito en fricasilla casi redimigente es un proceso fácil porque hice un lo que le llaman lo que le llaman un sancocho el domingo aquí que hice un videíto fue con parte de con josé la familia mi esposa y no hice el procedimiento pero es más o menos lo buscan y sabe más o menos este procedimiento pero con otras viandas que le llamamos en puerto rico que es calabaza yuca yautía guineo maíz y leche pollo leche carne r pero lo hice a la gente lo estoy haciendo aquí para mí mi amada y mi familia así que y hoy si le dice receta de ser en el cocinero para que no se me quede este ahí graba como uno lo hace si no hizo la receta pero ahora sí ahí la tiene chao y y y y este mi gente y mira la función que estamos buscando miren eso miren eso miente y riquísimo papaya blandita y y todos esos sabores juntos así y todo sabe demasiado bien así que me voy a servir y les dejo saber voy a servir y le dejo saber que viene la parte buena lo que me gusta para comer así que vamos allá mi gente y esto fue de momento mi esposa se andó de uno amarillito así que vamos a ponerlo le voy a echar mantequilla y le voy a poner a fuego suavecito para que se hagan ahí mira así rapidito ya verán mire cómo va eso y esa cosa mire 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 ي y o hacerle lo amarillito de esa hay que complacerla así que vamos allá bueno el aceite aquí está lo amarillo esperando que caliente y de cambio el aceite el sartén y la polémica de mi amada de mía yo quería hacerlo con mantequilla y ella que no lo que sí y ya que no y yo que sí y ella que no y pero ustedes siempre tienen la razón se hizo con aceite pero poquitito mira poquitito y lo debo ahí fue visto bajito y yo se hace solito y eso queda mirar así que que con placerla hasta aquí esto miren ahí están los amarillitos fuego lento un poquito más de medio y la roja y vos ya esto está mi gente miren ya eso está a otro nivel el arrocito y los amarillitos que van poquito a poco esto es con calma los amarillitos se hacen con calma a que queden bien lindos ya lo verás así que le enseño ya mismo miente miren ya lo vieron en el que lindo están quedando suavecito esto es con calma esto es sin apuro esto es con calma y tú verás qué lindo van quedar los mejores amarillitos el duro el cocinerito se ven 7 retro y aquí cairen los amarillitos de 7 7 de retro el cocinerito miren estos son amarillitos espérate eso son amarillitos a este lo hacen con el fuego duro y cuando sacan, no son amarillos son prietitos y ahí está, así que voy a servirme y le enseño a mi gente, y aquí el resultado final mi gente, mira que cosa más linda mire mi platito y el de mi amada mira que cosa linda pollito en fricassé con papita zanahoria boja, rosito blanco y amarillito, miren que cosa más linda como ella no me va mal mira, la conquisto por la cocina ah como la tengo, ah ha hecho y te ríen, ah bandida miren oh ahora vamos a probarlo a lo mejor, a comer oh y aquí vamos a darle mi amada dice que está rico, rico, rico miren eso oh así que yo le voy a dar a ver si es verdad mmm el ajocito está bien rico eso que rico mi gente con papita zanahoria y lo rico amarillito mirenlo mmm rico, rico, rico y nada mi gente hasta aquí este videito del pollito en fricassé de 7 el cocinerito así que espero que les guste el video hagan bien no miren a quien Dios me lo bendiga y siempre con respeto mi gente así que hasta el próximo y el postre no puede faltar chau Seriously 81 2 2 2 3 2 3 3 4 7 9 Gracias.